Ustedes han visto a Odulio, no, yo estoy en su casa metiéndole a los fules, uy ya por dios que es bastante irresponsable, vea, vea, lo fules a esta hora, vea, ha estado con una bullaranga que está esperando un tipo que no llegaba, está viendo, está viendo, o sea que yo, yo, que le estoy dando el trabajo, tengo que irlo a buscar él, uy ya por dios, yo voy para allá, vamos nosotros también, uy ya por dios, vea, vea tío Odulio, es usted, tío Odulio, por dios santo, ve que es que usted viene con más gente de demasiada, vea, yo, ve que usted me tiene, vea, ya estoy cansado, está esperando allá usted y usted nada que aparece allá, pero está viendo la postura suya, si usted está cansado, yo estoy el doble cansado de estar aquí esperando, tuvo que sentarme, uy para descansar, pero está viendo usted, está lo esperando, porque nosotros quedamos, uy ayer, usted me dijo, uy, que hoy nos íbamos, y yo, y espere, y espere, comí, desde la llena que llevaba, tuvo que comérmelo aquí, sí, tío Odulio, pero si usted, fíjese, si yo lo estoy necesitando, usted tiene que llegar allá, por dios santo, yo, tú, yo, a usted que le van a pagar, usted tiene que ir para allá, uy, es que así es, ah, por eso es que, o sea, usted porque me va a dar ese listo de trabajo, ya piensa venirme a humillar, por eso que usted está esperando, no, humillando, no, esperando que yo fuera a la ambele, ya chándome, no diga eso, hombre, vea, es que, vea, vigen, usted es la única persona que me puede hacerme ese trabajo, ah, entonces trátenme a sí mismo, aumentenme el sueldo, y venga a búscame, con buenas palabras, no venga a búscame con ese escándalo, no, pero usted también, por el hecho que usted sepa, lo que la gente no sabe, usted tiene que llegar allá, allá, hacerme el trabajo, vea, por eso mismo, cuando uno sabe, cuando uno sabe, lo que el otro no sabe, vea, el que va a pagar su plata, tiene que acomodarse a la situación del que sabe, oye, vea, 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 dejen la huya, pues, vea, en vez de estar usted alegando aquí hace rato que ya llevamos como media hora aquí, vaya acá, tiene que hacer lo que le toque, es que claro, vea, vea, imagínese, vea, ya son las once, vigen, tanto y media ya se fue este, ya se fue el día, ya se fue el día, usted va a trabajar y que le va a quitar su plaza, vea, así es que vio ser la cosa desde el principio, pero ya después de semejante demasía y usted venime con esa garabia aquí, yo no voy a ir para ninguna parte, vea, hombre, yo no se ponga con esas cosas, vea, hombre, yo necesito que usted me haga el trabajo, no, vea, haga usted mismo lo suyo que yo no voy a ir, vea, que yo no me estoy apoyando, yo no sé, yo no sé, yo no me estoy apoyando de viambra, yo tengo grandes necesidades, yo en la casa no tengo ni una libra de ropa como hoy, pero no voy a ir, por eso mismo, por eso mismo que yo digo, siempre que sabe, se la quiere picar, es de las hay hay, por Dios santo, no, usted porque va a pagar un par de pesos, entonces viene a humillarme como que usted es gramonale, pero usted necesita el trabajo, yo sé que usted necesita el trabajo, bueno, no voy a ir, no voy a ir, usted necesita la plata, y usted necesita que le hagan el trabajo, entonces vayan a hacer la vaina y ya, yo no voy a ir, yo no voy a ir, ya, yo no voy a ir, que no voy a ir, usted vaya a buscar otro trabajador, no voy a ir, y donde yo consigo gente que me haga ese trabajo, no voy a ir, aquí en este pueblo hay más gente, donde vamos tú tú le acomodes y vamos para allá hacer el trabajo, vea, vea, usted sabe que 50 mil pesos no es plata, no es que es la gran plata, no, si al menos me estuviera pagando unos 200 mil pesos, yo me arreglaba, yo no voy a ir, pero, no hagas, por favor yo, yo no voy a ir, vayas de aquí de mi casa, no voy a ir para ninguna parte, usted está viendo, la gente cuando sabe las cosas, se las pica bastante, uy, así es, así es, ese pie pica, vea, ese, cualquier cosita, que usted no le vaya, vea, saca cualquier cosa, oiga, por Dios, ay, será que el hombre no me va a hacer el trabajo, pero es que yo, yo, porque él necesita la plata, por Dios, él la necesita, será que el tipo no va a venir, es que usted es como un subrero, por Dios santo, es como que quiere cobrarme más de lo que acordamos, es como un subrero, es como un subrero, es como un subrero, es como un subrero, el tipo ese que es de Malaclay, ella se ve ahí, pero no es que necesite ese trabajo, como es que se va yendo así, cholón, cholón, y no va a venir, oiga, está viendo la gente, como es que, ay señor, oiga, yo necesito el trabajo, y el señor se va a, será que lo voy a alcancer, oiga, a veces la gente también se la pica, porque no me dijo ahí tranquilamente, yo lo voy a aumentar cualquier cosa, y habíamos ido a hacer el trabajo, ahora yo me quedo aquí sin la libra y arroja sin el trabajo, los dos que vamos a pedir, yo, será que voy a irlo a buscar, no vayan a mía para atrás, él debe de venir, no vayan a mía para atrás, oiga, que usted se va yendo, es así como así, oiga, vea, usted necesita de trabajo, usted necesita de trabajo, usted sabe que ya vemos que, bueno, de verdad tío Tulio, usted necesita de trabajo, sí o no, pero es que usted lo está necesitando de trabajo, yo estoy necesitando la plata, y usted como que se va yendo así, usted tiene que llegar y convencerme de alguna manera, bueno, entonces, está de acuerdo o no está de acuerdo, oiga, así es que el trabajo hay que hacerlo, porque es que los dos necesitamos, eso sí, eso sí, vea, aquí donde ya ve el día, ya sabe que ya ahí tiene un descuento, por Dios santo, pero, ya no me lleva, me lleva y no me traje, usted me está hablando de descuento, cuando ya me hizo perder un día de trabajo ahí, vea usted, que yo se lo hice perder, vea, vea, señores, día de hoy, yo trabajo o no trabajo, y usted tiene que pagármelo, vea, por eso es que yo le digo, que hay gente que le roba a Dios y que le roba al diablo, vea, vea, a mí, usted haga el favor y no se mete en estos problemas, haga el favor y, vea, Tío Tulio, para que usted ya sabía que usted tenía que hacer ese trabajo, vea, nosotros hablamos claramente que hoy, yo no me comprometí con otro, porque hoy era el día de trabajo, sí, pero usted comenzó a mamar, Tío Tulio, usted, usted, por Dios, porque usted sabe que aquí donde ya ve el día, no hay a quien pagarle completo, vea, 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 pero, vea, por usted, porque usted está caño, usted es más duro que para mi cabeza, Tío Tulio, che, vea, van a seguir alegando, van a parar todo el día alegando, vea, pácale la mitad lo que le iba a dar, bueno, si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo, sí, yo estoy de acuerdo a trabajar, pero vea, yo voy y le hago el trabajo, pero debe pagarme al menos el doble, pues, de lo que habíamos hablado, no, nunca, ¿cómo hay que hacer el doble? vea, vaya usted y háganlo solo, háganlo solo, si no hay así, pues váyase, váyase, usted es más duro que hace el trabajo aquí, por Dios, picándose así, aquí, vea, ese es atrevido, está al lado de nosotros, al lado de la vuelta,